Me han preguntado qué es la resistencia civil. La resistencia civil no la hemos dejado de ejercer y va encrechendo desde que empezaron las movilizaciones en Cuernavaca. Podría explicarlo, pero no, nos ha pasado mucho tiempo y el dolor es muy grande. Y quisiera mostrarla más con un gesto. Están aquí las víctimas, los invitamos a ir a la Procuraduría todos con ellas, a exigirle al Procurador plazos para resolver los dramas de estas víctimas y la justicia que claman sus muertos. ¿Por qué nos asesinan si somos de esperanza de América Latina? Están hablando con el Procuraduría estatal y están fijando condiciones para establecer tiempos para resolver los problemas de las víctimas. ¡Sicilia, escucha! ¡El pueblo está en tu lucha! ¡Sicilia, escucha! ¡El pueblo está en tu lucha! ¡Sicilia, escucha! ¡El pueblo está en tu lucha! ¡Sicilia, escucha! 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 ¡Sicilia, que ha decidido vivir en la violencia, vivir del crimen, vivir del odio. Y queremos también apoyar a aquellos que han sido víctimas de este dolor y darles justicia. Entonces, parte de lo que estamos haciendo es con ustedes conversar, contarles lo que estamos haciendo para que entre todos, porque no es una cosa que solo vayamos a hacer algunos. Unos se van a Torreón, otros a Chihuahua, a Ciudad Juárez y después al Paso. Aquí viene gente que viene de Morelos, de la Ciudad de México, de Chiapas, de Guerrero, de Michoacán, de San Luis Potosí. Ustedes deben decir, bueno, ¿y estos qué hacen aquí? ¿No se asustaron cuando llegaron y vieron lleno de gente dormida en el patio? ¿Les dio risa? ¿Qué les pareció? No es normal, no siempre llegan a la escuela y están llenos de señores dormidos en el patio. Bueno, pues esos locos que estamos aquí dormidos hoy, en su escuela, vinimos a caminar para dar ese mensaje, el mensaje de paz, el mensaje de que tenemos que entre todos, con nuestro corazón, con nuestra alegría, cuidarnos para vivir tranquilos y vivir felices. Así que eso es lo que queríamos transmitirles, no sé si quieran preguntarnos algo. Se está respirando conscientemente y se necesita estar concentrado en uno mismo. Entonces, aquí nos concentramos en la parte de la base de la hormiga vertebral. En esta otra nos concentramos en el plexus solar. Inhalen, exhalen, 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 sientan su corazón, sientan su garganta, sientan su cara, sientan sus brazos, sus piernas. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡ pixaracismo! ¡Ciudad Cuesta es un simulacro! ¡De la política del gobierno! ¡y los dicen que contra el narco! ¡A los derechos del pueblo! Compañeros de toda escuela secundaria de Santa Catarina pueden que regresar a sus salones, Por favor, ya vamos a salir. Ya se acabó su receso. Necesitamos regresar para que nosotros podamos salir. Gracias, compañeros. Creo que las palabras son muy importantes. Paz con justicia y dignidad es en principio en lo que nos hemos puesto de acuerdo. Este es antes que nada un movimiento por la paz. Después hay muchas ideas y muchas agendas. Hay quien piensa que es el neoliberalismo o es la corrupción o es un problema moral, un problema de valores. Ahí nos podemos, hay una diversidad que cabemos en estos autobuses, pero fundamentalmente todos queremos la paz y queremos justicia. Pero con dignidad. Y con dignidad. Yo pienso que la dignidad se la ha dado la propia gente. Porque la dignidad no se pide. La dignidad se tiene y se gana.